Hola, buenas a todos amigos de la Geno y Junkies de la Guerra, hoy que os traigo el Bismarck solitario. Este es un juego que es formato, formato, no sé siquiera revista, esto es como un libro de tapa blanda, ¿vale? ¿Por qué os lo traigo al canal? Pues mira, porque recientemente me de vacaciones y quería llevarme un juego para jugar en el avión y de los que tenía, al final todo ocupa mucho y dije, espera un momento, yo tenía algo aquí, por ahí, en un cajón, desde hacía un tiempo y esto a lo mejor me sirve y encontré esto. Bueno, el Bismarck solitario es un juego en el que vais a estar persiguiendo, bueno, vais a estar persiguiendo al Bismarck, pero también intentando escapar. Vosotros jugáis como el Bismarck, el barco este alemán, Segunda Guerra Mundial y vuestra misión es destruir convoys, barcos británicos, eso os va a dar puntos y los británicos, por su parte, pues os van a tratar de destruir el barco, ¿por qué no? Porque estáis dando por culo por ahí en el Atlántico y eso pues no le gusta a nadie, excepto a ti, a ti, yo, aquí de la guerra. Bueno, entonces, ¿cómo os voy a presentar el juego? Pues no os voy a enseñar el juego en físico porque aunque esto ocupa nada y menos, porque jugáis así, ¿vale? Y en un avión os vale, la mesa la tengo hecho un Cisco Pedrisco, así que lo voy a llevar al Tabletop Simulator que al final es lo mismo, me ocupa menos, no es que me ocupe menos, pero es que si no tengo que limpiar y no me gusta. Bueno, al tema. Os voy a enseñar, voy a cambiar ahora la pantalla al Tabletop Simulator y os voy a enseñar un poco más de qué va esto, cómo se juega y por qué es entretenido. Bueno, la verdad es que te entretiene, te juegas, son en el libro este, creo que vienen 8 misiones, tienes 3 intentos para pasarte cada misión, cada misión, ¿qué puede llevar? No sé, ¿25 minutos o algo así? O algo más a lo mejor, 25 o 30 minutos dependiendo. Bueno, pues nada, si tienes un vuelo así de 2 horitas, pues te echas un par de misiones y nada, y la otra media horita pues te duermes y ya está. Tiene objetivos, puedes ganarte medallas dependiendo de la misión, vamos a ir a ello, ¿vale? Venga, lo único que necesitas, por cierto, es llevarte en el avión un lápiz o si juegas en Hardcore un boli y ya no puedes volver a jugar el papel porque vas a estar escribiendo cosas en las hojas estas de misión, si yo lo hago con un lápiz y una goma de borrar, que a veces hace falta, y si llevas un boli pues haces chac, 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 y bueno, eso es jugar en modo difícil, ¿no? Esa es la dificultad del juego. Hay gente que ha visto que pone unos plastiquitos protectores y lo juega con un rotulador, lápiz y goma de borrar. Que igual, esto vale nada, no sé cuánto vale, me costó esto, pero esto vale nada. Igual esto. No sé, da igual. Y luego vais a tener que necesitar dos dados de colores distintos. Obviamente, tirar dados en un avión, a lo mejor como que no. Yo lo que hago es, me bajo una aplicación de móvil, de esas que puedes seleccionar número de dados por colores, de hecho os lo voy a decir, como se llama la que tengo, por si, se llama, directamente se llama DICE. Así, más simple no puede ser. Y con eso, ya podéis jugar a esto en un avión. Vale, vamos al Tabletop Simulator. Vale, pues, lo que os vais a encontrar en cada hoja de misión, esto, lo que veis todo en pantalla, es una hoja, os lo voy a poner aquí, para que veáis que no miento, vale, toda esa información que veis en el Tabletop está, bueno, en dos hojas, vale, pero bueno, lo ponéis así en el avión, y va, perfecto. Bueno, pues esto es todo en una hoja. Vais a estar jugando, como os he dicho, con el, de hecho, jugáis más con el, que con el Bismarck, está el Bismarck, que es el barco principal, y luego está el Prince Eugene, o Eugen, o Eugen, que es un barco que os acompaña, y luego un submarino, un U-Boat, que también está por ahí, y también lo podéis manejar. Estos otros barcos que aparecen aquí, son barcos de la armada inglesa, que os intentan, pues, encontrar y destruir. Search and Destroy. Y luego están los convoys, que es lo que vosotros está intentando destruir, para quitarle el suministro, a las tropas inglesas, y que no puedan, pelear, en el frente del oeste. Entonces, os explico un poco, que tiene cada, la información que aparece aquí, en cada barco. Bien, el numerito que aparece aquí, es el, el número de dados que tiráis, cada vez que atacáis. Se hacen impactos a 1, 2 o 3, y 4, 5 o 6, pues son fallos. El número del barco, estos contadores que hay aquí, esto, no hay contadores, ¿vale? Evidentemente, aquí aparecen contadores, porque es el tabletop simulator. En el juego físico, todo esto, lo tenéis en papel, ¿vale? Ralláis, cada vez que uséis, ahora os digo, lo que es combustible, combustible adicional. Pues cada vez que lo uséis, pues lo tacháis con el lápiz, ¿vale? O sea, no hay nada de, nada físico, en el, en el juego original. Este contador, lo que, no este contador, este marcador, indica la velocidad a la que se puede mover el barco, en este caso, dos, dos cuadrados, en una matriz, que os voy a enseñar luego. Estos son los, los puntos de impacto que tiene el, el barco. Cuando llegue a, a cero, pues, pierde la partida. En este caso, si, si te hunden el Bismarck, pierdes la partida. Pero bueno, bueno, aguanta bastante, pero hay que tener cuidado. El Prince of Gain, pues lo mismo, ¿vale? La misma información. Lo que el Prince of Gain se puede mover, tres cuadrados, en vez de dos. Y por eso tenéis este combustible adicional. Si queréis seguir, moveros a la vez, que el Prince of Gain, vais a tener que gastar combustible. Si te, eh, hunden el Prince of Gain, pues, te van a quitar tres puntos, de, de victoria. El submarino, funciona igual, lo único que solo avanza, un cuadrado, por turno, y tiene tres impactos. Si te lo hunden, aunque ya está hundido, soy un maestro del humor, pues os quitan un punto. Estos puntos de victoria adicionales, es que según el evento, pues hay veces que os dicen, la armada, la armada, la loop buffet, ha hundido un barco. Vale, y eso te da un punto extra. Vale, pues te lo apuntas aquí. En el barco, en el parte, la parte británica, funcionan los barcos exactamente igual, eh, la misma información, los puntos que te da, los dados que, que tira el ataque, y la resistencia que tiene, a los impactos. Y los convoys, no, no atacan, no tienen nada de ataque, y luego, te van a dar un punto, por cada convoy que, que hundas. Vale. Vuestros, vuestros barcos, se van a mover, por esta matriz, del Atlántico Norte. Eh, al iniciar el juego, al empezar el juego, vosotros podéis poner, al, al Bismarck, y al Prince Eugene, en, cualquier, eh, cualquier de estas grids, a ver como lo llamo esto, estos cuadros, a ver, esto es la grie, y esto es una zona, en estas zonas, vale, la zona es, lo que sería, la intersección entre el A y 5, todo este cuadrado grande negro, es una zona. Y luego, dentro de esa zona, puedes estar en estos cuatro cuadrantes. Vale, pues, para desplegar, eh, vuestro, vuestros barcos, podéis ponerlos, en cualquier zona, y cuadrante, de, la primera fila A. entonces, bueno, por ahí. El submarino, lo podéis poner, en cualquier zona, o cuadrante, de las, entre las columnas, 1 y 4. O sea, el submarino, puedes ponerlo, donde quieras aquí, y estos dos, en esta fila, para empezar. ¿Cómo los vas a poner? Pues, ahí ya, vais a tener que ir viendo, dependiendo de, la misión que estéis jugando, que es lo que os interesa más. Entonces, en este caso, me estoy jugando, la misión 5, porque, la verdad es que no sé si hay, si hay algún vídeo de esto por ahí, eh, que a lo mejor empieza por el tutorial, no sé qué, no, aquí vamos a empezar ya, con todo. ¿Vale? Entonces aquí nos dice, es barra libre, para destruir con boys. Ataca todos los con boys que puedas, a discreción. Aquí dice, without discretion, pero creo que en español, es a discreciones. Lo primero que veas, dale. Dice, es hora de enseñarle a los aliados, de que está hecho, el Bismarck. Vale, dice, ¿Cómo se gana? Pues tienes que ganarte, 5 puntos, o más, y, el Bismarck, tiene que, volver a puerto. Después del turno 16. Y luego, si hundes 2 con boys, te puedes ganar una medalla. Porque puedes ganar estos 5 puntos, hundiendo barcos de la flota inglesa, no hace falta que sean con boys, pero si quieres una medalla, es como un logro, ¿no? Pues, hundes 2 con boys. Esto de las medallas, ya son opcionales. Esto es, tú te puedes pasar la misión, jugarla, hacer los 5 puntos, y ya está. Pero bueno, aquí te da como un, un poquito más. Y a lo mejor te lo has pasado, eh, con los 5 puntos, y te lo quieres volver a jugar, para ver si te sacas la medalla, pues, pues bueno, pues lo haces. Vale. Pues, ¿dónde están los puertos? Pues tenemos que, está el puerto de Bergen, aquí en, en Noruega, o el de Brest, aquí en Francia. Entonces, vosotros vais a estar navegando, tu, 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 hundiendo barcos, eh, haciendo, haciendo vuestras, vuestras, cosas malignas, nazis, y, y al final, del turno, no al final, después del turno 16, de 20, que creo que, eh, que hay disponibles, pues tienes que estar en puerto, vale, si no estáis en puerto, pues perdéis la partida, si te destruyen el Bismarck, pierdes la partida, y si no haces los puntos que te pone aquí, pierdes la partida, porque vale, has llegado a puerto, pero es un perdedor, entonces, eso, como no que no está bien, bien visto, para la Bermar, bueno, después de esta tabla, lo que, lo que se aparece, en la, la hoja superior, de misión, son los eventos, entonces, estos los eventos, cambian, dependiendo de la misión, y esto es lo que os va a determinar, más o menos, cómo os vais a ir moviendo, por el mapa, vale, porque, por ejemplo, en esta, te van a dar medallas por convoys, eh, entonces, que me interesa, pues a lo mejor ir a una zona, que haya convoys, para sacarme las medallas, o, si quiero sacarme los 5 puntos, sin ir a convoys, pues a lo mejor, pues tengo que hundir, un barco muy grande, el, el, King George V, es un barco muy grande, vale, da 4 puntos, pero a lo mejor me interesa, cargarme 2 pequeños, vale, el Hood, y a lo mejor, el, el, el Repulse, el Repulse, o el, o el, o el Renown, o el Rodney y el Renown, y si, y así me hago los 5 puntos, entonces la idea es, ¿dónde van a salir estos barcos? pues aquí es donde está el tema de los, de los eventos, porque vas a tirar dos dados, vale, luego os explico ahora, cómo se juega realmente, pero, eh, lo primero, os lo estoy explicando, como yo juego, la secuencia de juego, como yo lo hago, es por ejemplo, sería para mí, identificar, en qué zonas, no quiero estar, eso es lo primero, entonces, en qué zonas no quiero estar, pues por ejemplo, no quiero estar en esta zona, porque si, mis barcos están en esta zona, se van a tener que enfrentar, a estos 3 barcos a la vez, al King George 5, al Rodney, y al Prince of Wales, esto es, morir, vale, entonces, de primeras, lo que yo hago en el papel, y esto ya es, a gusto del consumidor, yo me pinto, esto lo voy a pintar en rojo, pero como si solo tenéis un lápiz y papel, pues yo me hago una marquita, eh, alrededor de los, de los cuadrados, donde no quiero estar, vale, en este caso, a ver si puedo pintar aquí en la línea recta, no quiero estar, aquí, esto también, luego me va a ayudar, esto lo he pintado, como, el orto, a ver, ¿se puedo quitar esto? ¿se puedo borrar? vale, ¿dónde está la B? aquí, no quiero estar, ni aquí, 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 esto es mi, mi no-go-zone, que puede, no pasar nada, si estás aquí, pero no me la juego, o no me la juego, no es como, bueno, si puedo evitarlo, prefiero no estar aquí, vale, luego diría, bueno, ¿a qué voy a ir? ¿a convois? o a cargarme al HUD, y al otro, porque a lo mejor, si me cargo al HUD, y dos convois, ya está, entonces, ¿dónde está el, dónde puede aparecer el HUD? pues lo buscaría, pues vale, es esta zona así de color rosa, vale, pues a lo mejor me interesa estar aquí un poquito, si me aparece el HUD, me lo cargo, si me aparece el HUD y el Prince of Wales, a lo mejor me piro, vale, y luego los convois, ¿dónde están? pues aquí va a aparecer, pone aquí, repulsa en convoy, pues a lo mejor me interesa bajar, porque el repulsa y me lo cargo son dos puntos, y luego tres convois, voy a intentar hacerlo, que es una zona, aquí, veis que aquí hay convois solo, eso está guay, esta zona verde, está perfecta, porque me sale un convoy, el convoy no te ataca, la historia es que tienes que ver, si me quedo aquí, en esta zona verde, ¿qué me puede salir también? el Rodney, y el Prince of Wales, una zona buena para estar, que lo veo aquí, es estar en esta zona de aquí abajo, en estos dos rectángulos de aquí abajo, sobre todo en este verde, así que lo que voy a hacer, es pintarme en un color, así como verde, que por aquí, me conviene, y el resto, tampoco, me complico mucho más la vida, es más o menos, voy a estar por aquí, y voy a intentar, ir a esta zona verde, y si puedo, no, esto es otra cosa que hago, si puedo, entrar, a esta zona verde, por, creo que es la F, ¿no? por la E, por la E, pero sin meterme en la zona roja, ¿vale? sé que por aquí, los convoys que están en la columna 5, se están moviendo también, así que más o menos, ya, ya lo tengo más o menos claro, vale, voy a posicionar, mis barcos, inicialmente, donde quiero, ya sabéis, en cualquier, antes he dicho, en cualquier, zona, de la, de la fila A, pero no, es en cualquier zona, de la fila A, de, creo que es solo, a partir de las 5, de las 5, de las columnas 5 a la 8, ¿vale? si habéis cortado el vídeo, antes de este, pues, jodéis, pues nada, lo voy a poner aquí, ¿por qué los quiero poner aquí? porque no quiero bajar, los barcos, por esta zona roja, vale, a la zona de caza, digamos, y mi, U-Boat, de hecho, mi submarino, sí que se va a quedar, como lo, ah no, no lo puedo poner aquí, vale, se tiene que quedar, como os he dicho, el U-Boat, tiene que estar de las columnas 1, 4, donde sea, pero lo que voy a intentar es moverlo, poco a poco, a esta zona H6, porque ahí es donde aparecen los convoys, sin barcos, y entonces, como ahí que aparece, el U-Boat puede hacerles, y cargárselos, vale, pues una vez que ya he hecho esto, ya empieza el juego, cuando haya batallas de barcos, os explico las reglas de las batallas de barcos, ¿vale? la secuencia de juego funciona así, primero se van a tirar dos dados, vamos a poner estos dos dados aquí, ¡pam! vale, pues uno, uno, entonces se va a ir a esta tabla, y entonces esto dice lo que pasa, ¿vale? dices, uno blanco, y el uno negro, que es lo que ha salido aquí, vale, dice, pues mal tiempo, dice, la velocidad de todos los barcos se reduce, a uno, pues, pues todos los barcos que estén en esta zona, ¿vale? por ejemplo, el submarino solo tiene velocidad a una, pero si, por ejemplo, el Prince Eugene estuviera por aquí, no le afectaría, solo le afecta a esto, entonces, vale, pues sabemos que solo podemos movernos, bueno, con lo cual, eso no es nada bueno, luego lo que vais a hacer, en el, en el papel, ¿vale? bueno, luego os voy a explicar lo que vais a hacer, después si hay ataques aéreos, porque os pueden lanzar ataques aéreos, se resuelven, si hay ataques de submarino, lo resolveréis, si hay combate, se resuelve el combate, y después de todo esto, se mueven los barcos, entonces, ese 1 de avance, es 1 entre cuadrados, entonces, en el papel, tenéis que mantener, un, un registro, de, donde vais moviendo, pues nada, los he movido ahí, mi submarino, también se va a mover, espera, que esto lo, normalmente lo, como es submarino, para evitar, luego problemas, aquí lo pinta en azul, pero obviamente, con el papel, pues es una flecha, ya está, con el lápiz, vale, pues, ese ha sido el turno, no, no ha pasado demasiado, y ahora, pues, como ya hemos terminado esto, marcamos, turno, turno 2, y volvemos a hacer lo mismo, te hemos dado, vamos a ver el evento, 1 a 4, 1 a 4 es, cacería de convoys, perfecto, perfecto, porque hemos dejado, ay, cuño, perfecto no, si el submarino, hubiera estado ya en 6, aquí, podría haber, tirado un, un convoy, a nosotros, no nos ha aparecido ningún barco, vale, pero el submarino, le ha aparecido el ramill, 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 ramill este, ramill, le podríamos atacar con el submarino, lo vamos a hacer solo para que lo veáis, vale, entonces, ¿cómo se ataca con el submarino? pues, vais a coger un dado, ponemos aquí, y tiramos, hacemos un impacto, 1, 2 y 3, si sale 4, 5, o 6, nos van a hacer un impacto a nosotros, pues 3, pues le hacemos, un impacto, porque el submarino estaba en esa zona, vale, ve si ese ha sido el, you boat attack, vale, no hay combate marino, ahora podemos movernos, ahora vamos a aprovechar, y vamos a seguir moviendo, ahora podemos movernos 2 o 3, yo me voy a mover, 1, 2, aquí, 2, 2 con estos, y, con el submarino, vamos a movernos solo, 1, porque solo podemos movernos 1, aquí, aquí, el objetivo es quedarnos en la zona 6, por si vuelve a salir ese evento, directamente cargarnos un convoy, y hemos movido, así que pasamos turno, vamos a tirar por el evento otra vez, o sea, este es, bueno, si esta es la secuencia de juego, 6 y 1, pues estamos en la columna 3, nada, para, para los dos barcos, no nos pasa nada, eh, pero, el submarino, le han atacado unos aviones, que se llaman Swordfish, y ha perdido todo el, ah, no, 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 los submarinos no están afectados por ataques aéreos, así que, no le hacen nada, así que volvemos al movimiento, aquí, lo que voy a hacer es que quiero cruzar esta zona lo más rápidamente posible, así que voy a gastar 1 de combustible, del Bismarck, y vamos a mover, rápidamente, 1, 2 y 3, por el Prince Eugene, no gasto combustible, porque se puede mover directamente, eh, 3, y el U-Boat, lo vamos a, vamos a ver, 1, y ya está, en la zona, de, caza, de submarinos, de convois, vale, pues ya hemos movido, siguiente turno, vale, evento, 1 y 3, pues, mal tiempo, ya hemos visto, eh, así que solo vamos a podernos mover, 1, este tiempo, este, este turno, pero, no nos ha salido nada, nada peligroso, vale, nos movemos por aquí, y el submarino, lo voy a dejar ahí, porque ya está en la zona que quiero, así que ahí se queda, turno 5, ves, ahí que, bueno, están saliendo los eventos que no pasa muy bien nada, pero recordad, tenemos que ganar 5 puntos al final de la partida, con lo cual, vos podéis estar, pelodeando por ahí, haciendo nada, por, por el mapa, pero al final, vais a tener que arriesgar, en algún momento, para, para, destruir algún barco, 6,2, eh, pues ahora estamos en la zona 3, no nos pasa nada, no nos pasa nada, pues estamos en esta columna, es, buenas decisiones, no pasa nada, pero podemos mover ahora, eh, vamos a movernos 3, seguimos por aquí, eh, no, de hecho me voy a mover, bueno, si me voy a mover 3, para entrar ya en esta zona naranja, y, a ver si encuentro ya los barcos que me interesan, me voy a gastar otro de combustible, y, otro turno, ahora ya, ya, tendría que empezar lo bueno, 4,4, con Boy Hunt, exactamente, bueno, con Boy Hunt, exactamente, creo que estoy en, un poco en la mierda, porque me he quedado en la, ah, no, bien, exactamente, he salido de la D, que no quería estar aquí, ¿veis? por eso es bueno, es bueno marcarse las zonas donde queréis estar, pues si no, a lo mejor hubiera avanzado 2, me hubiera quedado en la D, y aquí en la D, con un 4,4, me sale, el King George 5, que no me interesa, pero como estoy en la naranja, en la E, está el Repulse, ¿dónde está el Repulse? y un Convoy, vale, entonces vamos a ir, a esto, primero se hace, el ataque de U-Boat, como el U-Boat está, el submarino está, en la, la columna 6, él podría atacar al King George 5, pero no me interesa, porque, que le puede hacer un punto de daño, pero el U-Boat tiene solo 3, así que, las probabilidades son que a lo mejor, no me sale rentable, vamos a ir al, al Repulse, al Convoy, vale, antes de, lo primero de todo es, los barcos alemanes disparan primero, y tenéis que elegir a qué objetivo, qué me interesa, ir primero al Repulse, o a los Convoys, pues voy a disparar primero al Repulse, con el Bismarck, y al Convoy con el Prince Eugene, eh, ¿por qué? bueno, pues porque el Bismarck tira 3 dados, vamos a tirar aquí, vamos a hacer un copy, esto me da copy, y el Prince Eugene, va a disparar al Convoy, vale, y resolvemos, el Bismarck Repulse, y el Prince Eugene, el Convoy, sí, vale, otra cosa, antes de, en las, antes de, de empezar el combate, o cada ronda de combate, tenéis opciones, ¿qué puede ser? os podéis acercar, el acercarse, te puede dar, más potencia de fuego, o te da más potencia de fuego, pero, eh, puede que, te lleves una hostia de primeras, antes del combate, puedes disparar a larga distancia, que eso va a evitar, que te hagan daño, o puede, puede evitar que te hagan daño, porque puede que no, pero vas a tirar menos dados de ataque, y luego puedes intentar escapar, pero la primera ronda, eh, tienes que estar en el combate, después de la primera ronda de combate, eh, puedes intentar escapar, los combates, son a muerte, es, si destruyes, o sea, el combate va a seguir, hasta que, o todos los barcos estén destruidos, o los barcos se separen, los barcos británicos también van a tirar, para separarse, si están en desventaja, si están en, en una posición ventajosa, te van a seguir atacando, hasta que te, hasta que te hundan, vale, entonces, vale, pues entonces espera un poquito, vale, vale, pues vamos a empezar el, en la primera ronda, dale, impactamos a 1, 2 y 3, perfecto, pues mira, con el Bismarck, le hemos hecho un impacto, al Repeals, y, el, el Prince Eugene ha sacado dos impactos, lo que pasa es que te dice, que, eh, aunque saques dos impactos, solo, destruyes un convoy, eh, por turno, así que, vamos a coger, esto, y vamos a poner, que hemos destruido, 1, ahora, el Repeals nos va a atacar, nos va a atacar con dos dados, y nos va a atacar a quien, el combate es, primero, ataca al Bismarck, si hay más barcos, o sea, no el primero, el que puede hacer más daño, va a atacar al Bismarck, si hay otro barco, va a atacar al Prince Eugene, y si hay otro barco, por cualquier motivo, va a volver a atacar al Bismarck, entonces, este va a atacar al Bismarck, y me hace, dos impactos, perfecto, ahora, ¿qué pasa? ahora, ¿qué pasa? el Repeals tiene dos de potencia de fuego, nosotros tenemos cinco combinadas, así que el barco británico va a intentar, va a hacer una tirada, para ver si se escapa o no, a cinco se queda, entonces, ahora nosotros tenemos que decidir, ¿qué hacemos? ¿nos quedamos? ¿o nos vamos? voy a atacar otra vez, porque estoy en ventaja, y bueno, si me cargo al Repeals, y me cargo a otro, a otro convoy, pues bueno, vamos a hacer lo mismo, tres al Repeals, dos al, al convoy, pues nada, le hago otro punto de daño con el Bismarck, y el Prince Yu Jin, se carga, otro convoy, vale, ahora, el Repeals me va a atacar, y no me hace nada, y ahora va a hacer lo mismo, va a intentar, huir, y no, oye, se ve que está, bien pegado, en todas estas, todos estos turnos, podría decidir, ir a, acercarme más, o a separarme, vale, pero por ahora, estoy bien, normalmente uso solo el Closing, cuando el otro barco está a punto de, de ser destruido, y ya digo, bueno, me la juego, llevarme algún impacto gratis, porque si no, si, si te juntas, y luego el otro huye, a lo mejor no te ha servido para nada, el, el juntarte, vale, entonces me voy a quedar, eh, otra ronda de combate, estos se han quedado, y vamos a hacerlo, de nuevo, eh, tres y dos, pues esto ha salido un poco, este, este ha quedado, vale, pues dos impactos al repulse, y el Prince Eugene, no ha hecho, no, no se ha cargado ningún, ningún convoy, vale, pues, ¿qué hacen? se quedan o se van, se piran, vale, pues aquí ha terminado el, el combate, bueno, nos hemos cargado ahí, dos convoys, y el repulse está bastante tocado, así que, bien, y ahora nos podemos mover, nos vamos a mover, vamos a hacer, uno, dos, de hecho nos vamos a seguir moviendo por esta zona naranja, pues si acaso vuelven, vuelven a aparecer, aquí, decirles, hola que hace, vale, y luego vamos a intentar bajar por aquí, porque no queremos meternos por esta zona roja, y luego bajar la zona verde, turno siete, pues tiramos, uno y cinco, perfecto, ay, todavía no estoy ahí, ¿no? a ver, ¿dónde está la zona de los combos? esa es la columna, cinco, aquí no estoy, ¿y este por qué estaba en la seis? ahí tenía que estar en la cinco el submarino, me he equivocado, ¿por qué estoy ahí? ¿por qué estoy en la seis? vale, pues me he equivocado, este submarino tenía que haber estado aquí, y así me podía haber cargado otro convoy, pero no ha sido así, así que, seguimos con el movimiento, ah, bueno, espera, 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 porque unos seis, ¿yo dónde estoy? 4e, 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 pues sí, ataca un convoy, yo estoy dentro, pues ataca un convoy, los, los, los cinco dados, van al convoy, y, pues nada, lo reviento, y, ahora el convoy tiene que tirar a ver si se escapa o no, pues lamentablemente no, así que, para luego lo vuelvo a reventar, ahora tira a ver si se escapa o no, no se escapa, y le vuelvo a dar, y hasta luego, y ya no, ya no, ya no va a haber escape, para ese convoy, pues, ya tenemos, fíjense, tenemos cinco puntos, dos han sido por convoys, así que, lo que pasa es que tenemos que estar, tenemos que aguantar, hasta el turno 16, entonces, bueno, pues ya hemos hecho el combate, vamos a movernos, ahora lo que haría, sería algo bastante conservador, que sería, evidentemente, vamos a estar aquí, vamos a intentar movernos esta zona, porque no nos van a atacar nadie, si nos quedamos ahí, pues turno 8, tiramos, tres y cuatro, tres y un cuatro, heavy cruisers, que no nos afecta, porque están fuera de la zona, así que me da igual, vamos a avanzar, aquí, dos, y el y-bot, se queda ahí, turno 9, evento, 6-5, 6-5, si estuviéramos en esta zona peligrosa, pues nos atacarían tres barcos, pero bueno, menos marca en los marcados, ya sabemos donde no hay que moverse, seguimos moviéndonos, la velocidad de crucero, sin problemas, entramos en esta zona naranja, que sabemos, que nos puede salir el otro barco, el, mire, es como se llama este, el repulse, pero si sale, lo vamos a reventar, de hecho, podría incluso mover el U-boat, a esta zona, ah, bueno, una cosa, estoy moviendo los dos barcos juntos, pero los podía separar, no hace falta que se muevan juntos, lo que pasa es que los, los muevo juntos, porque me da un montón de potencia de fuego, y, y no estoy necesariamente buscando, los convoys a desesperadamente, si no podía separar al Prince Eugene, que vaya a la zona buena de caza, no, y esperar a que el Bismarck llegara, también es otra opción, vale, pues, ¿no se me ha movido? vale, pero no he pasado el turno, no, no, vale, pues turno 10, 1 y 6, 1 y 6, con Boy Hunt, vale, pues podríamos, ah, bueno, espera, espera, en el, ¿qué me sale? esta es la columna 5, ah, sí, salía más con Boy, pero ya no hay más con Boy, o sea que, nada, vamos a seguir moviendo esto, de hecho, bueno, sí, vamos a moverlos aquí abajo, aquí, a la zona verde esta, vale, turno 11, vamos bien, roll dice, 4 y 4, vale, pues aquí me sale el Repulse, y más con Boy, está en mi zona, vale, pues estoy en la 5H, 5H, perfecto, pues ahora eso está el Repulse, así que, el Repulse, se va a comer, 5 dados, de ataque, y me lo, con que salga 3, ahora sí que podría hacer, el Closing, mira, vamos a hacer el Closing, para que lo veáis, voy a tirar para acercarme, 1, vale, pues con 1 dice, añade un dado, a tu potencia de fuego, esta ronda, no sé si me hiciera falta, vale, pues, voy a coger, y voy a meterle, otro dado al Bismarck, entonces, bueno, vamos a ver, pues le hago, 1, 2, 3 impactos, que es, 1, 2, y 3 impactos, suficiente para hundirlo, los barcos hundidos, no responden, al fuego, así que, ahí se ha quedado, vamos, hemos hecho 1000 puntos, aquí en esta partida, estaría, estaría genial, y luego sería, el movimiento del barco, movimiento del barco, eh, podría intentar ya, ir hacia puerto, lo que pasa es que no me interesa, ir muy pronto hacia puerto, porque está, el puerto está en esta zona roja, entonces, las probabilidades de que me salgan 3 barcos, y de repente, todo se veía muy feliz, y me hundan, no tanto, así que me voy a quedar por aquí, no hace falta que me mueva los barcos, vale, así que se van a quedar todos aquí, tranquilitos, y con buena letra, este por aquí, este por allá, 4 y 4, eh, pues, nada, porque, me he cargado todo lo que, se movía, por esa zona, así que si está, eh, turno siguiente, ya estamos ahí, vale, 5, 6, 7, es, fuerza H, form, giraltar, ups, ups, vale, pues está el renown, que, el renown, es este barco de aquí, y aparte, va con aviación, tira dos dados de ataque, y me hace, me hace impactos al barco que yo elija, así que vamos a coger estos dos dados, y vamos a ver, pues me hace un impacto, y se lo va a hacer, se lo va a hacer al Prince Eugene, vale, pues, pues combate, porque este es el, el renown, el renown, es chungo, nada, es renown, es chungo, vale, pues vamos a tirar, eh, 5, no voy a hacer lo de close-in todavía, vamos a ver, pues le hacemos, un impacto asqueroso, lo bueno es que él tira dos dados, o sea que tampoco, tampoco le crees, nada, me hace un impacto al Bismarck, y ahora, como estamos en, en ventaja, va a tirar a ver si se queda o se va, pues se queda, pues yo también me quedo, o no, la verdad es que no me interesa quedarme, porque no tengo nada que ganar, aquí, eh, ya tengo mis puntos, lo que me interesa es, voy a intentar escaparme, perfecto, pues un 1, y dice, escape, te escapas, y ya está, eh, eh, algunos me llaman a cobarde, a ver, con dos barcos super tochos, pero, ¿quién estaba ahí para verlo? ¿vale? Cuando vuelva a puerto, nadie, yo he sido un héroe que, he destruido al repulse, y no sé cuántos convoys, vale, nos vamos a seguir quedando en esa zona, eh, 13, si todavía nos queda, un par de turnos, 6 y 1, surface data, eh, nos han disparado los, los aviones que nos habían identificado, y hemos perdido el combustible de los barcos, ¿vale? Pues vamos a empezar a movernos, si eso, vamos a empezar a movernos, si eso, porque, ahora que no tengo combustible adicional, eh, tengo al final que llegar a, a puerto, antes del turno 20, que llego, ¿no? turno 14, 2 y 1, 3, British Bombers, British Bombers, pues están los bombarderos británicos, y estamos en la zona, si, vale, dice, durante la fase de ataque aéreo, tira un dado, para buscar, vale, tira un dado para buscar, dice, de 1 a 3, encuentra, eh, los barcos y al submarino, dice, si los encuentra, tira un barco, o sea, tira un dado por barco, y impacta uno, entre 1 y 4, vamos a tirar por el Bismarck, no le hace nada, por el Prince Eugene, no le hace nada, al submarino, pues sí, le ha pegado un pepinardo, vale, eh, me voy a seguir quedando aquí, me voy a seguir quedando aquí, porque no me quiero meter en esta zona roja, de hecho no, me voy a mover, sigilosamente, aquí, acercándome, a puerto, pero todavía no voy a entrar, porque así, con 2 de movimiento, puedo entrar en el, en el turno que me toque, vale, tiramos, un 6 y un 3, creo que antes estaba leyendo los, los dados, a la vez en vez de blanco y negro, negro y blanco, pero no pasa nada, nos vuelven a atacar los swordfish, pero da igual, porque, ya no tenemos más combustible, así que el fuel leak, sigue echando gasolina por todas partes, nos vamos a quedar ahí, turno 16, ¿hasta qué turno tenemos que estar? después del turno 16, vale, pues vamos a ver el evento, 2 y un 3, british bombers, otra vez, los putos british bombers, bueno, pues vamos a ver si nos encuentran, lo primero, de 1 a 3 nos encuentran, nos encuentran, tiro por el bismarck, de 1 a 4 más en impacto, vale, es que, por el prince y jinn, le hace otro impacto, y el submarino, pues también, están a punto de unirlo, pero, 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 este ya termino el evento, así que, en mi movimiento, me voy a meter en puerto, y, turno 17, ya, ya está, estamos en puerto, victoria, y nos ganaríamos una medalla, entonces aquí tendríamos, vale, ahora, ¿cómo se termina el juego? estamos en la misión 5, dice, ¿cuántos puntos de victoria? pues tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del repute, intentos, 1, ¿anudia el Bismarck? en este caso sería, no, ¿tenemos algún contador? no, no, ¿hemos ganado el juego? sí, ¿nos hemos ganado la medalla? sí, pues nada, este es el juego del Bismarck, ya habéis visto, muy sencillito, es un pasatiempo, básicamente, vale, pero es un pasatiempo que, bueno, pues nada, estás ahí, con tus laditos, moviéndote un poquito, mirándolo de los eventos, ¿te puedes hacer un crucigrama? sí, ¿esto me has entrenado? yo creo que sí, lo único, tiene 8 misiones, aunque son 8 misiones por 3, vale, de hecho te vienen hojas, vale, en el, aquí, pues es una hoja por, cada misión está dividida en 3, así que bueno, pues tienes aquí un ratito, y luego, si lo has jugado con lápiz y papel, lo puedes volver a borrar, y nada, para el viaje de vuelta, te puedes volver a hacer, nada, espero que os haya gustado, este vídeo, y nada, un saludo a todos, y a jugar, y a jugar,